Bueno, conmigo Manuel José Paredes, ex ministro de Estado, ex presidente de la Cámara de Comercio y yo creo que debe haber una preocupación del sector privado porque yo creo que a la alfombra nuestra ya no le cabe nada debajo porque esto se resolverá, no hay duda que el problema magisterial se resolverá le darán los 300 balboas, le echarán algún cuento con esto del 6% pero seguirá ese problema estructural que tenemos en educación Pero es que Fernando, es que ese es el tema, estamos resolviendo el problema cambiando la sábana, no curando al enfermo hay momentos y hay momentos y en este momento, si bien producto de situaciones que no manejas por los tiempos estás discutiendo un tema de salario, realmente no se está abriendo la puerta para una discusión a fondo de lo que queríamos estar discutiendo, que es el modelo de educación que necesita este país Ahora mismo vamos a suponer que el gobierno acuerde al es el 6% del Producto Interno Bruto destinado a la educación, pero destinado ¿cómo? Vamos a dedicarse a la infraestructura, vamos a dedicarse a los gastos administrativos, vamos a dedicarse a los salarios y mientras tanto no discutimos qué queremos hacer con la materia prima que ingresa al sistema a los alumnos y qué queremos que salga de esa materia prima, el resultado de la educación Yo veo, y este no es un problema de esta administración, este es un problema que muchas administraciones hemos dejado a un lado y que no hemos afrontado Es un problema del que se ha hablado mucho pero se ha hecho poco desafortunadamente porque al final de cuentas se discute en medio de una situación como esta cuando estamos en una parálisis de labor, se discute enfocado con otros temas que son los temas que realmente llaman la atención como yo quiero más plata y por supuesto siempre, y esto lo dijo una vez alguien cuando a nosotros nos tocó en el gobierno de Martín afrontar una huelga, decía entiéndalo, uno de estos gurús de mucha experiencia decía entiéndalo, uno nunca le gana una huelga a los maestros porque la primera semana todos los padres de familia están contigo la segunda semana los padres de familia, bueno, lleguen a un acuerdo a la tercera semana dicen por favor resuelve y sácame al chiquillo de la casa porque ya no la aguanto ya no la aguanto entonces, el aliado del huelguista en este momento es el tiempo el enemigo de la sociedad es el tiempo porque ahora al final, lo que vamos a acordar es que vamos a reponer los días con sábados vamos a reponer los días perdidos con horas más y no se reponen y sin embargo, con mucha preocupación, tú ves que la brecha entre los que tienen acceso a una buena educación pagada y los que tienen acceso a una educación pública se va estirando es que pasa exactamente igual con la medicina son analogías muy parecidas pero a lo que voy es, y lo discutía con el ingeniero Blandón incluso Saúl Méndez también lo discutíamos es que nosotros tenemos unos números macroeconómicos importantes la macroeconomía nuestra está de muy buena salud pero a nivel de suelo pareciera que estuviéramos hablando de un país africano en todas las de la ley la economía panameña es la economía de dos realidades una es la realidad internacional claro el centro logístico el canal de Panamá la banca las finanzas el sector servicios el sector turismo si tú quieres ver algo en otra manera y otra manera es el día a día de la venta al comercio al pormenor y al pormenor del sector agro del sector industrial enfocado en el mercado panameño entonces cuando tú ves esas dos realidades tú te das cuenta Panamá está volando el mejor año histórico de crecimiento de la zona libre de Colón fue en 1988 el peor año el peor año de la economía del país pero sin embargo si tú ves los números en fríos de 1988 hoy día tú dices con todos los cuentos que escucho la economía no estuvo tan mal si yo veo los números macro pero tú le preguntas a cada uno la economía de ese año fue malísima y muchas veces pasa eso ahora tú ves y ahí escuchaba cuando estabas con con Saúl Méndez aquí si efectivamente todo indica que viene un ajuste en la velocidad de crecimiento del sector construcción por una sobresaturación por una sobre oferta por lo que tú quieras pero sin embargo la línea 2 del metro te va a garantizar que en la venta de concreto los números se mantengan mantengan más o menos igual por un proyecto aquí por años de año los últimos cuatro años se vendió mucho concreto producto de la ampliación del canal entonces cuando tú ves los números de la venta del concreto tú dices no pero si estamos vendiendo el mismo concreto que estamos vendiendo antes sí pero cuánta gente en cuántos lugares cuántos proyectos de construcción están terminando y cuántos proyectos de construcción están arrancando que si por culpa del municipio que tiene las cosas aguantadas que si por culpa de los bancos que si por culpa del mercado pero la realidad es que en muchos sectores de nuestra economía especialmente aquellos que dependen del consumo interno tú sí estás viendo una nivelación lo cual no es malo lo malo es que no estás haciendo nada para activar otros sectores en el camino y a lo que voy es que hace un momento estuvimos conversando sobre la convención republicana y ellos hablaban ayer de un movimiento un movimiento que ya llegó a la economía más importante y a la democracia más importante del mundo que es los Estados Unidos un movimiento que es antisistema un movimiento casi antipartido y son situaciones como estas las aquella frase de siembran nubes y cosecharás tempestades bueno estas son las nubes que tú estás sembrando que terminarán cosechando tempestades de este tipo mira definitivamente yo creo que en estos momentos con el respeto a las autoridades pareciera que en muchas ocasiones el equipo que acompaña al presidente no está a la altura del esfuerzo del presidente entonces una crisis como la huelga esta que se había anunciado y que venía hace seis meses tú debiste haberla afrontado mucho antes situaciones que tú ves por ejemplo en el agro que se ven venir producto que pasamos de una sequía larga y había que crear problemas no solamente para sostener la sequía o para sostener la producción de la sequía sino para crear las condiciones para que una vez que empezara a llover tener los insumos necesarios y este es un problema de esta administración este es un problema de muchos años atrás que tiene la burocracia trancada que no necesariamente van con la velocidad que tienen que andar qué se hace en ese caso cambiar el equipo cambiar el sistema cambiar las normas yo no sé pero también a veces nosotros dependemos mucho de lo que haga el gobierno nosotros también queremos esperar que a mí me resuelvan todos mis problemas nosotros a veces sufrimos de una falta de iniciativa propia de esa como dicen los americanos entrepreneurship que nos permita nosotros mismos resolvernos nosotros mismos nuestros problemas pero tú tuviste dentro del monstruo realmente es tan lento desde la toma de decisión hasta la ejecución si desafortunadamente si y es una de las cosas que frustran aquellos que nunca han tenido la oportunidad de vivir dentro del monstruo nosotros tuvimos la suerte de tener un buen grupo de asesores que cuando al ministro o al o al viceministro cuando se trancaba el huevo sabían que se nos ocurría algo esto que se te ocurre a ti esta es la manera de llevarlo y a propósito ve llamando por teléfono al ministro de economía y finanzas ve llamando por teléfono al contralor porque dentro de dos semanas eso va a estar en su escritorio para que ellos sepan y lo estén esperando pero si el gobierno el gobierno es lento en su proceder y es lento en su proceso y el cuento ese de que 25 firmas en un cheque efectivamente son 25 firmas en un cheque sale a recoger 25 firmas y algún día y algún día cuando tenga más tiempo te echaré el cuento del subsidio del tanque de gas que era una cosa en una semana había que recoger ocho firmas para poder presentar la cuenta del subsidio del tanque de gas que había que presentar todas las semanas y nadie entendía por qué recoger ocho firmas hasta que un día Andy Ferrer ministro de comercio levantó el teléfono y lo redujo con una llamada telefónica a ocho firmas a dos firmas pero se pasaron 20 años la empresa privada la empresa privada que era la más interesada sin poder encontrar una solución porque simple y sencillamente a nadie se le hubiera ocurrido pensar fuera de el programa que teníamos programado pareciera que se ve una especie de silencio en base a esta empresa privada y yo a la empresa privada y yo decía esta huelga esta huelga de magisterial lo que ha dejado claro es la falta de árbitros que fueran que representaran a la sociedad y que ambas partes reconocieran como válidos yo creo que eso es lo que ha hecho que el diálogo haya sido tan infructuoso si tú ves realmente los problemas del ministerio de educación se resuelven dentro del ministerio de educación yo no quiero yo no tengo por qué sacar mi ropa sucia y que los vecinos la vean pero yo creo que hombre estoy totalmente agorado contigo pero si vamos a discutir si vamos a discutir un tema de plata lo discutimos tú y yo si vamos a discutir las cosas en grandes invita a otras personas para hablarlo pero mientras sea un tema de plata vamos a hablar de pichera que somos los que resolvemos la cámara de comercio industria de agricultura la asociación panameña ejecutivo de empresas el consejo nacional de la empresa privada el consejo nacional de trabajadores organizados cualquiera de los gremios los clubes cívicos cualquier gremio que se siente en ese momento a tratar de mediar en la discusión va a querer que se toquen otros temas sin embargo lo que le interesa a los actores que hoy día están sentados en la mesa discutiendo es la plata yo quiero que me pagues yo no te puedo pagar yo quiero que me garantice los aumentos yo no te los puedo garantizar yo quiero que me asignes el presupuesto yo no me puedo comprometer de esa manera entonces lo que estás hablando es un tema de uno y uno no es un tema de todos desafortunadamente y si tratas de meter los temas del todo no vamos a resolver el tema no hay ese egoísmo pareciera que se está extendiendo en toda la sociedad de que bueno mientras tu pelea sea tuya no me preguntes a mí ya cuando me toque pelear a mí yo pelearé pero es que usualmente es así usualmente cuando ya a mí me afecta algo que está haciendo el vecino es cuando yo pego el grito mientras a mí no me afecta lo que hace el vecino bien antes hablábamos del edificio el que estaba en el piso 12 el piso 11 no se molestaba la del piso 14 que es la que recibía el agua fue la que se puso brava y puso a todo el mundo en orden entonces cuando ella pegó el grito entonces ya los otros empezaron a pegar el grito y esa es la realidad si aquí algún día se hiciera realmente en serio un llamado a discutir el modelo que queremos los panameños y existieran compromisos realmente para cambiar el modelo pero aquí y lo ves con el ejemplo del ciclo este aumentado que trataron de hacerlo fue una idea buena una idea excelente pero sin embargo como yo fui el que la propuse sin haber generado la discusión para que todos estuviéramos de acuerdo ya estoy en contra porque tú fuiste el que la presentaste en vez de crear el consenso y presentarla como un acuerdo de todos como yo lo voy a hacer porque creo que es lo correcto y yo creo que es lo correcto ya yo como estoy del otro lado naturalmente voy a estar en contra de lo que tú digas Barça Madrid jamás nos podremos poner de acuerdo listo don Manuel José Paredes ex ministro de Estado ex presidente de la Cámara de Comercio